...que tenía con su abuela. Es muy emocionante, mire. Pero a mí me dijeron que la abuela era la que comenzó. Según lo que contaban, sí, que la abuela era la que la llevó a jugar a la pelota. Él empezó por ella. Era la abuela materna, la abuela paterna. A mí me decía que era la materna, ¿no? Ya tenía ganas de que cumplieras cuatro añitos para poder llevarte al fulmo. Vas a querer ir todos los días. Cuando veas cómo se divierten tus hermanos, te van a entrar ganas de jugar. Pero para eso tenés que esperar dos añitos más. ¿Como otro y Matías? Claro, porque ahora vos sos muy chiquito y ellos son grandes. Pero cuando tengas dos añitos más vas a poder jugar como tus hermanos. ¿Qué club de barrio? Grandole. Abuela, ¿puedo jugar yo? ¿Quieres jugar? Sí. No sé cómo fue bien que le decía al director técnico de Grandole. Escuchame. Acá, mi nieto, ¿quieres jugar? No, no, pero son muy grandes para él. ¿Quién juega el fútbol ahí? Mi nieto. Muy bien. Como él era chiquito, de cuerpo, ¿no? Sí, no le tenía. No apostaba que era este chico. No sé, lo veo muy chiquito. ¿Qué edad tenés vos? Casi seis. Corre, es una bala. ¿Qué sabés hacer vos? De todo. Bueno, sos rapidito. Te pongo en banda, delátele al zurdo. Tomá, la camiseta. Ponérsela y a jugar, ¿eh? Vamos, ¿eh? No, 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 no. No, no. Vamos, vamos, vamos. Música 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 Teníamos 11, 12 años y la abuela había fallecido y me dice, acompañame al cementerio acompañame al cementerio a ver a mi abuela y le digo, bueno vamos pero es lejos y éramos chiquitos y no teníamos noción de lo que era más allá de nuestro barrio y bueno al final llegábamos al cementerio y pudo desistir a la abuela. Fue un referente importante. Claro, viste. Porque me parece que lo cargaba de cierto optimismo de lo que era su idea fija, que era jugar a la pelota cuando se lo fue él le hizo muchísimo daño Música Música Imagínate la unión que tenía con la abuela para que él sienta eso de ir a visitarla a pesar de estar consciente del peligro que corría de irte de su barrio Música Para él su abuela era muy querida no lo pudo ver triunfar Cada gol que hace termina agradeciendo a su abuela al fetejo Música Oime bien vos vas a ser el mejor jugador del mundo Si confiante Gonzalo se va a ser campeón del mundo ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va tan de tissu نے jefe de su�in learnlah! ¡Va Montiel! ¡Va puta madre! ¡Va Montiel! Somos campeón del mundo treinta y seis años ¡Va montiel! ¡Va Montiel! Ahí lo que te gane para que el fútbol devuelva esta alegría ¡Tas de grande! ¡Y va a ser argentina de mi corazón ¡Gracias Messi! La verdad que quien lo hizo es realmente genial. Está mezclado con una serie que tiene que ver con Messi. Pero los testimonios son de jóvenes que jugaron con Messi cuando eran chiquitos en ese club de fútbol a donde lo llevó la abuela. Y yo lo que vi en esto, cuando lo vi, es lo importante que es el valor de la familia. Y ese valor de la familia, todavía Messi lo sigue conservando de una manera realmente impresionante. Por eso es el número uno. No solamente con la pelota, pateando la pelotita. Es un grande en la vida. En la vida. Bueno, continúan los especiales de verano de Silvia.